LULI ¿Quién sabe jugar a confundir y corregir? Si juegas ya, te reirás y te divertirás Gracioso es Max Mix Up y Betty Barrio fiel Que así habrá diversión El Señor Confusión Llegó la primavera y es el momento justo para plantar en el jardín Pepe y Max se están cavando en la tierra Porque deben cavar huecos para las plantas ¿Que qué se planta en la tierra? Un, dos, tres En sus marcas Y juguemos a confundir y corregir Señor Confusión, sus confusiones no tienen fin Usted es una persona y las personas no son retoños ¿Que qué se planta en la tierra? Señor Confusión, se esfuerza demasiado Eso no es un retoño, es un árbol del jardín Jugamos a confunde y corrige, pero hay más ¿Qué plantamos realmente en la tierra y cómo? Esa es una manguera de agua Confundir y corregir ¿A que empieza el juego una vez más? ¿Que qué debe hacerse con una manguera? Señor Confusión, es mejor que pare Es una manguera, no una cuerda de saltar ¿Que qué se hace con una manguera? Señor Confusión, está confundido de nuevo No es una cuerda para colgar ropa, es una manguera Jugamos a confunde y corrige, pero hay más ¿Qué hacemos realmente con una manguera y cómo? ¡Qué divertido es plantar en el jardín! Un día el retoño crecerá y será un gran árbol Max Confusión y Pepe el cachorro Adoro jugar juntos y su tiempo se agotó Adiós señor Max y adiós a Pepe ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién sabe jugar a confundir y corregir? Si juegas ya, te reirás y te divertirás Gracioso es Max Mix Up Y Pepe su amigo fiel Juguemos y habrá diversión ¡Adiós! 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 ¡Gracias!